¡Hola amigos de WandaMás! Les saluda el Zorro Fresa y estamos con... ¡Duelo! Acabando de bajar del escenario, libres por naturaleza los muchachos. De verdad que le echan toda la energía musical al escenario. Mi queridísimo Oscarín, qué gusto saludarte compadre. Carnal, un placer saludarlo, que bueno que nos acompañe esta noche. Es un placer estar aquí con toda la gente del DF, que siente bonito como nos reciben, todo el cariño que nos brindan, gracias. Gracias a todos nuestros amigos del Centro de la República. Y bueno, ahora que los veo aquí en el Distrito Federal me da muchísimo gusto y ver este éxito increíble, mi queridísimo Dimas. Claro que sí compadre, pues más que todo agradecer a la gente, que es la que los da tanto éxito, durante estos 12 años de carrera que lleva el Grupo Duelo. Y pues les mandamos un saludo a todos nuestros fans, que son los que los apoyan y el motor del Grupo Duelo. A ver muchachos, fíjense que Roberto Carlos de Los 15 que soñé, Belinda Urias, pues son bien buenos contando chistes. Son así, súper buenísimos contando chistes. No sé si ustedes quieran compartirles un chistecito para ellos, ¿no? A ver, compadre. Pero no. Uno, uno, uno. A ver, pero uno malísimo. No, Mike, ahorita no traigo nada en mente, compadre. No traigo nada en mente, pero déjame decirte. No, a ver, ¿qué pasó este...? Hola, hijo de su... A ver, mi compadre de mi... Yo creo que mi compadre de más es el bueno. Muchísimo. A ver, mi queridísimo, dime más. No, yo nomás me sé adivinanzas, compadre. ¿Alguna adivinanza o qué? A ver. ¿Qué le dijo la taza del baño de Superman? ¿Qué le dijo? ¡Sí! Con todos puedes, pero conmigo pude. Oigan, platíquenme. Acaban de grabar un nuevo video. Acaban... El amor de nosotros. El amor de nosotros en Xochimilco. ¿Por qué escogieron Xochimilco? Bueno, para empezar, es un lugar hermoso, ¿verdad? Es un lugar que yo creo que cualquier persona que visite México debe visitar Xochimilco. La verdad es que es uno de los lugares turísticos más hermosos que tenemos en la República. Y otra que teníamos muchas ganas de grabar por acá, en el centro de la República. Todo lo que hemos hecho, lo hemos hecho en el norte. Lo hemos hecho en Texas, lo hemos hecho en Monterrey, lo hemos hecho en Los Ángeles. Y ahora, pues, dijimos, ¿sabes qué? ¿Por qué no hemos hecho en el centro de la República? ¿Por qué no hacer algo en el DF? Y qué mejor que hacerlo en Xochimilco. Un lugar que lo veas y lo reconoces de inmediato. Yo creo que no hay mexicano que lo vea y no lo reconozca, ¿verdad? Oigan, muchachos. Bueno, ¿qué le recomiendan a la gente para que compre su disco, para que escuche su música, para que siga escuchando al grupo Duelo? Pues, que no se van a arrepentir, que es un disco hermoso, que es un disco que creo que es el mejor disco de nuestra carrera. Y de veras, si quieren dedicárselo a su novia, a su esposa, a su enamorada, a quien quieran, a su desamor, pues ahí está el duelo, ¿verdad? ¿Qué más podemos decir? Señoras y señores, desde un rodeo muy famoso aquí al norte de la Ciudad de México es... ¡El Sur! Saludos para toda la raza de Bando Max. Saludos para la Ciudad de México es...